Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Excombatiente, la FARC fue remitido a otra ciudad del país por la gravedad de sus heridas. Consternado se encuentra la población del municipio de Fortul por la golpiza que los indígenas le causaron a una persona de la tercera edad. Administración Departamental espera concepto del Ministerio de Salud para el Cambio de la República en el departamento de Arauca. Alcalde de Arauca le salió al paso a los críticos de su gobierno, dijo que las inversiones se están haciendo. La población víctima por la violencia en la pesquera arauquita recibió de la gobernación de Arauca una unidad productiva cárnico. Más de 3.000 personas se presentaron en la convocatoria hecha por el SENA para acceder a la formación profesional integral. Y el excombatiente de las FARC fue remitido a otra ciudad del país para ser atendido por la gravedad de las heridas que presenta. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido en la zona de concentración en Filipinas. Las autoridades del departamento de Arauca investigan los hechos donde resultó herido un excombatiente de la FARC dentro de la zona de concentración de la FARC en Filipinas, Tame. Llega una persona con heridas de arma de fuego al hospital del municipio de Arauca, el cual viene desde ese lugar en Filipinas. Y desde ese momento empiezan unos hechos en materia de investigación para poder esclarecer exactamente qué fue lo que pasó y cuáles fueron realmente los móviles y el causante de esta novedad. Hasta el momento se desconocen cómo sucedieron los hechos. Bueno, ya creo que los investigadores determinarán con las entrevistas, con los elementos materiales probatorios, las evidencias y precisamente con los testigos. Y la misma víctima pues determinará qué fue lo que sucedió al interior de este lugar. Los médicos del hospital San Vicente fueron los que dieron su valoración. Bueno, eso ya lo determinará el parte médico exactamente, pues ellos hacen su valoración y posteriormente pues mencionarán realmente cuántos impactos presentan. Según el alto oficial, el excombatiente será remitido a otro centro asistencial del país. Bueno, yo creo que aquí el hospital siempre hace coordinaciones con el fin de poder establecer un lugar con mayor atención, donde pues se le presta una atención mucho más especializada. Según la comunicación con los que prestan la seguridad en la zona, ellos serán los encargados de investigar los hechos. Tenemos permaneción permanente, pero entonces puede ser un hecho importante para investigación, pues los investigadores que están en el lugar de los hechos pues profundizarán en este tema. El excombatiente de la FARC fue remitido a otro lugar del país por las graves heridas. Y consternada se encuentra la población del municipio de Fortul por la golpiza que le propinaron unos indígenas en condición de indigencia a un adulto de la tercera edad. Las autoridades buscan a los agresores. Los habitantes del municipio de Fortul se sienten consternados por la golpiza que le propinaron los indígenas indigentes a una persona a la tercera edad en esa localidad. Según testigos del hecho, varios indígenas golpearon a un señor hasta dejarlo prácticamente inconsciente a raíz de los golpes que le propinaron en su rostro y cabeza. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que los indígenas del municipio de Fortul amenazaron de muerte al anciano si llegaba a denunciar ante las autoridades competentes. La población del municipio de Fortul le hace un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que tomen medidas con los indígenas que se la pasan deambulando por las calles de la ciudad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los indígenas responsables de la golpiza a una persona de la tercera edad en el municipio de Fortul. Y la gobernación del departamento espera concepto del Ministerio de Salud sobre el cambio de la república que se realizará este año para esta región del país y que le corresponde al sector salud. La Secretaría de Planeación Departamental dio a conocer todas las inversiones que ha iniciado el gobierno departamental durante este periodo. El gobierno departamental en casa del doctor Ricardo Alvarado viene impulsando múltiples proyectos en varios sectores que buscan que nuestro departamento precisamente logre una mayor competitividad y logre un mayor bienestar para sus habitantes. Yo quiero destacar cinco sectores en los que estamos invirtiendo grandes recursos como son las vías, en particular lo que tiene que ver con los recursos de obras por impuesto, recursos de OCAD Paz y recursos del Sistema General de Regalías. Son vías que van a permitir una mejor conexión entre Arauca-Tame, entre Arauca-Arauquita, entre Rondón y Tame y entre Rondón y Cravo Norte y Cravo Norte y Arauca. O sea que esas vías nos van a permitir tener mejores especificaciones. También se dio a conocer en la Asamblea Departamental la inversión en el sector eléctrico y educativo en el departamento de Arauca. Se está haciendo una importante inversión en el sector eléctrico donde vamos a dejar la infraestructura adecuada para los próximos 20 años en el servicio de energía y nos va a permitir tener una mejor calidad del servicio en todo el departamento. Por otro lado pues está la inversión que se viene desarrollando en el sector educativo donde vamos a construir o estamos terminando obras tan importantes en colegios como el Liceo Tame, como el Pombo de Saravena, como lo que se va a empezar a construir en la normal María Inmaculada de Arauca, lo que está también en proceso de contratación para el Colegio del IPA de Puerto Jordán y otras dotaciones para los colegios técnicos significativas, en este caso para los colegios industriales y técnicos, donde se les va a dar maquinaria, se les va a dar equipo para que la actividad de formación sea complementada con la práctica. Una de las metas de este año de la gobernación de Arauca será el sector salud. Podemos hablar de toda la reforma al sistema de salud, eso fue parte del balance que se presentó ayer y de la gestión que se está haciendo por parte del gobernador para que precisamente podamos tener unas mayores condiciones o bienestar en el tema de salud. Aquí se ha planteado por parte del gobernador una reforma a la red de salud y estamos esperando que el ministerio apruebe esta reforma importante. La parte económica también está recibiendo apoyo en la mayoría de todos los sectores productivos. Y en el sector económico pues se viene impulsando varios sectores, como el tema de la parte de las plantas agroindustriales, el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de los empresarios, el crédito que le vamos a brindar a través de Bancoldes, todo el acompañamiento que se viene dando al sector turístico, acabamos de presentarnos en Anato, donde nueve operadores del departamento están vendiendo el territorio, donde van a crear una empresa que les va a permitir hacer el mercadeo mayorista, tanto los productos del nivel nacional que se vendan en el departamento, como de los productos del orden departamental que se van a vender en la nación. La salud será la prioridad de la gobernación de Arauca para resolver la problemática de este sector el año 2018. Este año es un año en que, como lo ha manifestado el gobernador, tenemos que resolver los asuntos complejos del sistema de salud del departamento. El gobernador ha insistido en la necesidad de resolver el tema del Hospital San Vicente, hemos avanzado significativamente en lo que tiene que ver con la terminación del primer piso, segundo piso del Hospital San Vicente. Estamos esperando la respuesta al Ministerio de Salud en cuanto a lo que tiene que ver con la red departamental de salud, con la descentralización del Hospital de Tame y con todo el servicio de especialistas en un convenio que se va a desarrollar con una universidad para prestar este servicio a todo el departamento. La Administración Departamental está esperando el concepto del Ministerio de Salud para realizar el cambio en la salud en el departamento de Arauca. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le salió el paso a sus críticos. Dijo que sí se han invertido los recursos y que tan solo en este año se realizarán obras con una inversión que supera los 9.000 millones de pesos. Luego de varias críticas de algunos concejales y la ciudadanía al alcalde de Arauca, le salió el paso a sus críticos y dio a conocer las inversiones en el municipio de Arauca. La inversión, yo tengo todos los proyectos en curso, yo creo que la comunidad de Arauca, las personas que digan esto, pues deben estar un poco mal informadas, diría yo. Yo he tenido una ejecución fiscal buena, no lo digo yo, lo dijo Planación Nacional y la Federación Nacional de Municipios. Arauca está dentro de los ejecutores fiscales de 1.102 municipios en el puesto 69, que es un ranking bastante aceptable en estos momentos. Como alcalde, yo creo que hoy en día la inversión en las vías se puede mirar. Hemos sido una administración eficiente, una administración responsable, seria. Hemos mejorado muchísimos barrios, les voy a enumerar algunos. Por ejemplo, el Porvenir 100% pavimentado, el OIT, Meridiano 70, 100% pavimentado. Hemos hecho vías importantísimas como las que une el Pedronel junto con Villaluz, que es una vía grande que se mejoró todo el sector. Hemos hecho unas inversiones en el barrio 12 de Octubre, he hecho inversiones en el barrio Américas, en el barrio Unión. Es así que en la Plaza de Mercado, por ejemplo, en tiempo muy récord, acomodamos todas las calles que han estado ahí. En estos momentos se está interviniendo la calle que va por la fiscalía, la calle de El Carrito. En los próximos días iniciará una gran obra en la capital araucana, donde se invertirán más de 9 mil millones de pesos. En estos próximos días va a iniciar una obra de envergadura en el municipio de Arauca por cerca de 9 mil millones de pesos, que es en la carrera 20, que va desde el Caño Córdoba hasta el Foro de los Libertadores, con una unificación de andenes por cuadras, donde se va a ver reflejado este proyecto que le va a dar trabajo a los araucanos y sobre todo, Carlos, que le va a dar esa seguridad al peatón, a los discapacitados, a esas personas con discapacidad, que van a encontrar una estandarización de andenes y de bahías para que ellos puedan movilizarse, lo mismo que los niños, lo mismo que las mujeres embarazadas, el mayor adulto, que van a encontrar una unificación de andenes por todo este sector, desde el Puente Córdoba hasta el Foro de los Libertadores. El frigobrífico ha tenido una interrupción por algunos problemas, pero ya se puso en funcionamiento nuevamente. Como araucano, como alcalde, hemos cambiado muchísimas cosas. Fíjense ustedes que la inversión también se ha visto, que los ganaderos hoy están mucho más descansados. El frigomatadero lo hemos tenido abierto casi todo el tiempo. Tuve una interrupción por espacio de ocho días, diez días, debido a la situación de orden público de nuestro gobierno nacional, de orden público que se establecía aquí en el municipio de Arauca, donde los señores del ELN habían roto los diálogos, después se nos vino un paro. Y toda esta situación, pues, de cesobra, la hemos sabido sostener. Hemos mantenido abierto este frigorífico para darle esa herramienta a los ganaderos de que tengan donde sacrificar a sus animales. Otra de las grandes problemáticas es la invasión de venezolanos en la capital de Arauca, pero con el grupo especial migratorio se ha podido solucionar gran parte. También hemos capoteado la situación atípica con los venezolanos, que es una llegada masiva, donde uno como alcalde se ve impotente ante tanta necesidad y, sobre todo, ante esas urgencias, por estas personas reclamando empleo, salud, vivienda, educación, servicios públicos, pero que como alcalde, de manera oportuna, hice ese pedido de auxilio a nuestro gobierno central y vinieron. Hoy en día, pues, hay unos cordones de seguridad mucho más establecidos con la ayuda de nuestro gobierno nacional, no puedo desconocerlo. Y en estos momentos, hasta en los próximos días, aviso por este medio que va a venir un decreto donde vamos a regular a todos los vendedores informales de la ciudad de Arauca, para tener un mejor control. También se harán otras inversiones en el municipio de Arauca, entre ellas la piscina con olas. Vienen más inversiones, por ejemplo, viene una inversión para la piscina con olas, viene una inversión para un centro educativo en Playitas, vienen las inversiones en viviendas. Según el Burgo Maestre, con esta inversión le dará un dinamismo al municipio de Arauca. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. Vector Femar, Juarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y también... Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, Senador. ¡Vamos a unirnos todos, todos y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia, vota a inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Bueno, vamos a ver. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos, que Arauquita y Sara Benayenta, me estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. La cultura defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente, sin miedo. Dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el gano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y la población víctima del conflicto recibió una unidad cárnico productiva que operará en la pesquera en el municipio de Arauquita. Se espera de parte del gobierno nacional más de 3 mil millones de pesos para esta población. La administración departamental hizo entrega a la población víctima por la violencia una unidad productiva de cárnico en la pesquera Arauquita. Bueno, hoy estamos ratificando el compromiso que tiene el gobernador Ricardo Alvarado para atender a la población víctima. Hoy nos encontramos aquí en la pesquera entregando una unidad productiva de cárnicos. La idea que quiere nuestro gobernador es generar ingresos en la población más vulnerable del departamento. En esta oportunidad, en alianza con el Sena, se dictó una formación y capacitación en cárnicos y embutidos. Entonces, estamos haciendo la entrega de su capital semilla a esta población para que puedan abrir su local y puedan trabajar conjuntamente familias víctimas aquí en el municipio. Son aproximadamente 25 personas las beneficiadas en la pesquera con este proyecto. Se van a beneficiar 25 personas de la Asociación de Víctimas acá en la pesquera. Y la idea es poder seguir apoyando desde la gobernación y especialmente desde la Secretaría de Desarrollo Social. Para la población víctima en el departamento de Arauca, se han invertido más de 700 millones de pesos. Hemos estado en Cravo Norte, hemos estado en Fortul, estuvimos visitando a cada uno de los programas y proyectos que se vienen atendiendo a la población. Hemos invertido más o menos más de 700 millones de pesos en la vigencia y pues la idea es seguir fortaleciendo aún más. Estamos con la proposición de poder presentar un proyecto a nivel nacional para poder jalonar 3 mil millones de pesos para seguir fortaleciendo estas unidades productivas de la población víctima del departamento. Estas ayudas llegarán a los siete municipios del departamento de Arauca para esta población. Venimos trabajando en Tame, venimos trabajando en Fortul, venimos trabajando aquí mismo en el municipio de Arauquita. Y pues la idea es poder llegar a Cravo Norte, poder llegar a cada uno de los más necesitados. Se espera gestionar unos recursos a nivel nacional por más de 3 mil millones de pesos para la población víctima por la violencia en esta región del país. Y más de mil personas se presentaron a la convocatoria del SENA para acceder a la formación integral profesional. En el municipio de Arauca fue donde se presentó el mayor número de postulados. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cerró las convocatorias en el departamento de Arauca para las personas que querían acceder a la formación profesional integral. Un balance muy positivo, 360 cupos ofertados, tuvimos una gran influencia de alrededor de mil personas inscritas para acceder a formación profesional integral. Contarle a la comunidad a aquellas personas interesadas que a partir de hoy se están realizando las pruebas de acuerdo al último dígito de su cédula de ciudadanía o de su tarjeta de identidad, deben aplicar solamente durante el día que les corresponde. y seguir tramitando todos los relacionados con el proceso de matrícula. Estamos atentos porque esta es una gran oportunidad, la formación en el SENA es totalmente gratis y con un gran respaldo de esta institución que ofrece oportunidades en el mercado laboral. El departamento de Arauca se mostraron interesados en acceder a un cupo. Sí, nos dimos la tarea de recorrer varios municipios con algunas dificultades en municipios lejanos como Cravo Norte, pues dado también el desplazamiento que existe de las personas que se forman hacia otros municipios, no encontramos esa receptividad, pero Cravo Norte al final respondió hasta el día de ayer y vamos a ofertar auxiliar en construcciones en concreto y técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. La capital araucana fue el municipio más nutrido en la convocatoria que hizo el SENA. Excelente Arauca es el municipio que mejor responde ante las convocatorias del SENA, siempre tenemos una gran demanda, los invitamos para que en el mes de abril también apliquen a la nueva convocatoria que se va a realizar para el segundo semestre de esta vigencia. A finales del mes de abril se hará una nueva convocatoria para el segundo semestre del año. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Palmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja. Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamerón. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera, marquemos 102 así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical, y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca El Departamento de Arauca El Departamento de Arauca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Acártelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la cámara. Otra gente sin miedo dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. En Eiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 en Eiro Rincón representante. Muy amables. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña al Senado de la República por el partido de la UD del actual representante a la Cámara, Albeiro Banegas Osorio. El hombre que va a traer 5 billones de pesos, 100 soñadores de la República, Albeiro Banegas Osorio, Hernando Paso, la zona con su ente. Y aquí tienen hombres y mujeres y mujeres perracas defendiendo esa causa noble de la UD del actual. Y aquí mis pollo de linaje, el honorable representante, haremos causa común para traer los recursos necesarios para que el departamento de Arauca vuelva a vivir, vuelva a tener oxígeno. Vuelva a creer su gente en la dirigencia y la dirigencia en su pueblo. Y les presentamos a continuación el microespacio de cómo avanza la campaña en la Cámara de Representantes de Facundo Castillo Cisneros por el partido Cambio Radical. Sabemos que es un hombre criollo, sabemos que es un hombre que representa a todo mundo, no solo nosotros los culturistas, sino al pueblo en general. Hoy Arauca está contenta, hoy Arauca está contenta y la gente engalanada, todo el mundo respaldando a un hombre para la Cámara. Doctor Facundo Castillo, criollito, sangre liviana. Nacido allá en Cravo Norte, en esa inmensa llanura, completo pa' lo que salga. Trabajador incansable, por eso el pueblo lo aclama, pa' que sea el representante que Arauca necesitaba. Para la Cámara, por el doctor Facundo Castillo. Ah, en el tarjetón, marcando Cambio Radical, solamente se marca Cambio Radical nomás. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de las redes sociales. Hasta pronto y gracias por su fiel sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! No olviden que tutto y gracias por su fiel se aplica. ¡Gracias!